Esta es la siguiente versión de un tapabocas o mascarilla. Aquí ya tengo dos rectángulos, el más grande mide 40 centímetros por 27 y el otro mide 20 centímetros por 27. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a doblar por la mitad. Y le voy a poner esto por encima. Esta tela es un poco más gruesa, entonces va a servir para reforzarlo. Aquí ya le he hecho unas marcas que son de 5 centímetros para adentro, 5 para afuera. En todas las esquinas hice la misma marca, menos en esta. Ahora lo que estoy usando para hacer mis marcas es un pedacito de jabón blanco, porque así pues se quita muy fácilmente. Ahora marco esta esquina, lo mismo que las otras tres. Esta ya la tengo marcada. Enseguida lo que voy a hacer es lo voy a coser dejándole una abertura de este lado. ¡Gracias! 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 Ahora voy a recortar todas las esquinas. Lo mismo que le voy a dar una ligera cortadita en estas otras esquinitas. Con cuidado para que no vaya a cortar la puntada de la máquina. Voy a voltear. Como ustedes se dieron cuenta, yo aquí le dejé un pequeño espacio. Asegurándonos que todas las esquinitas estén bien cuadradas. Porque claro, son esquinas. Ahora, después de eso, lo vamos a planchar. Bien, pueden hacerlo con uno de estos o simplemente, si tienen un lapicero, nomás asegúrense que no está funcionando, que la puntita no está salida. Ahora, miren, nada más aprietenle así, para que salgan todas las esquinitas. Ahora hay que, primeramente, lo pueden planchar o asegúrense de cerrar esta costura antes de planchar. O plancharlo primero, como ustedes quieran. A mí se me hace más fácil así. Ahora sí, voy a ir a plancharlo. Ahora les voy a dar una pequeña costura todo alrededor. Ahora lo doblo. Y le voy a planchar este lado, lo mismo que voy a planchar de este otro lado, para que quede todo parejito. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar una pequeña costura aquí. Enseguida, le voy a coser este lado. Para poder ponerle el resorte que va adentro. Ahora volteo aquí y le doy una costura. Lo mismo que le doy otra costura de este otro lado. Y aquí tenemos la mascarilla ya terminada. Si ustedes quieren que, o sea, si ustedes tienen una nariz pequeña, simplemente le pueden doblar un poco aquí y ajustarla a su medida. Lo mismo que la barbilla. Es muy cómoda y está muy linda. Miren, tienen bastantes opciones. Pueden utilizar cintas para zapato. Solamente que asegúrense, yo para mi gusto le pondría una, primero me la voy a medir. Después le haría aquí unas puntadas para que no se mueva ni para un lado ni para el otro. Yo he notado que para la cabeza necesitamos una tira más larga, una medida más larga. Si no tienen esta, entonces simplemente vean mi video en donde yo hice estas tiras para ponerlas aquí en el tapabocas. Y miren, lo que voy a hacer es que simplemente la introduzco como lo hice con la cinta. Muy fácil. Así como ustedes ven. Y como les digo, siempre necesitamos una tira más larga para el lado que va a amarrar en la cabeza que en el cuello. Acuérdense de hacerle un nudo en el final. Lo mismo que haganle unas puntadas aquí para que no se muevan. Acuérdense que estas mascarillas solamente son para que ustedes no se toquen la cara. No se olviden de usar lentes. Y lo mismo que en cuanto la usen, lleguen a casa, quítensela y lávenla. No la pueden estar usando continuamente. Así que yo les aconsejo que si van afuera, una vez que lleguen a su casa, retírensela y lávenla. Otra opción es que cortemos un pedazo de elástico. Lo introducimos aquí. Amarramos, cortamos de la medida que nosotros creamos necesaria. Le hacemos un buen nudo. Y después vamos a tratar de esconder el nudo adentro. Para que quede de esta forma. Si es que no nos deja hacer. Está como grosero. Como siempre. Bueno, simplemente ustedes pongan el nudo ahí adentro. Así que esa es una opción con elástico. A mí me gusta con la cinta porque la puedo adherir, ajustar al tamaño de mi cabeza, de mi cuello. Y estos no creo que son muy a gusto. Así es que yo prefiero la cinta o la cintilla. Vean mi otro video. En donde les estoy mostrando una forma muy rápida y sencilla de hacer estos bieses. O más bien dicho, una tira. Bueno. Pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo en Ahora que con Gaby. Espero que les guste y que les sea de utilidad este video. Si así fue, no se olviden de dejarme un like, de suscribirse, de tocar la campanita para que les recuerde cuando saco nuevos videos. Hasta luego. Cuídense y quédense en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!